sí es vídeo 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 o mi primo ya cabrón que está pasando aquí si oh no esperate si le gusta el globito dale el globo O sea, me tapa un ojo, me tapa el otro y me caigo. Y te metes el otro, también yo soy yo. O sea, usted cuando está bien chingón, cuando escupe hace un hoyo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando escupe hace un hoyo, ¿verdad? Yo soy más chingón que usted, yo escongo y lo tapo. Oye, ahora sí.